Uno se debería de informar y ahora tenemos acceso a la información, más que nunca, más que cualquier otro humano en la historia, hoy en día tenemos acceso a más información que nunca. O sea, ya no hay manera que alguien pueda decir con cara seria, hey, Bitcoin es un ponzi, o Bitcoin es una estafa, o Bitcoin no vale nada, si ya lo puedes comprar en Wall Street. Nada de esto de cripto, tenemos que hacer una empresa de Bitcoin y una empresa de pagos para facilitar la inclusión financiera y envíos de pagos locales e internacionales, cosa que no es fácil en Latinoamérica. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de Leos TV, hoy vamos a hablar con Piero Cohen, el fundador de Osmo Wallet. Y antes de empezar el podcast me gustaría repasar algunos temas que vamos a hablar ahora. El primero es el ETF de Bitcoin, el ETF se refiere a un instrumento que es un indicador de Bitcoin, es decir, existen el ETF del oro, el ETF de la plata, el ETF del S&P 500, de las 500 empresas de Estados Unidos. Es simplemente un indicador que facilita la inversión de los grandes fondos, hasta ahora los grandes fondos, los fondos de pensiones, los BlackRock, los Fidelities de turno, tenían problemas para invertir en Bitcoin y lo hacían de forma indirecta, invirtiendo en empresas como MicroStrategy, Marathon o otras mineras de Bitcoin que tenían exposición, obviamente, a Bitcoin. Hasta ahora no podían, ya que Bitcoin era considerado un activo de riesgo y no regulado por la SEC, Securities Exchange Commission, o sea, por temas regulatorios. Entonces, este es un evento importante ya que permite introducir en Wall Street de forma automática a tan solo un botón que los grandes fondos entren a Bitcoin y que puedan ofrecerlo de forma instantánea en todo el mercado. También aprovecho para comentar si alguien acaba de introducirse en este mundo de Bitcoin. También recomiendo que vuelva a escuchar los primeros podcasts llamados Arregla el Mundo, Arregla el Dinero, que grabó con Félix y Bitcoin para principiantes. Están en el canal, en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Así que sin más preámbulos, Piero Cohen. Bueno, bienvenidos a este podcast sobre Bitcoin. Hoy tengo conmigo a Piero Cohen, el fundador de Osmo Wallet. Bienvenido, Piero. Muchas gracias, Leo. Un honor estar aquí. Qué bueno. Me gustaría empezar fuerte. O sea, el anuncio de esta semana, de este mes, ha sido el ETF. Ha sido lo que está en boca de todos. Bitcoin ha pasado de subir a 48.000, ahora va a bajar por debajo de 40.000 y ahora está alrededor de 40.000 dólares. ¿Qué opinión te merece todo esto? Parece que el ETF ha superado el ETF de la plata. Es el segundo más grande de Estados Unidos, con 28.000 millones, con 28 billion. ¿Es algo bueno para Bitcoin? ¿Qué crees? Es una pregunta bastante cargada. Como Bitcoiner, no me encanta la idea de que la mayoría de gente que tiene acceso a estos productos financieros tengan acceso a Bitcoin en papel, cuando la idea original de Bitcoin es que cada quien va a tener acceso directo a Bitcoin. Habiendo dicho eso, hay dos cosas. Es como agridulce el sentimiento, ¿no? Y lo amargo es lo que te acabo de decir. Y la parte dulce de estos ETFs creo que son dos. Uno, le dan una validación a Bitcoin que al día de hoy ninguna otra cripto tiene y que Bitcoin no había tenido hasta el día de hoy. O sea, ya no hay manera que alguien pueda decir con cara seria, Hey, Bitcoin es un ponzi, o Bitcoin es una estafa, o Bitcoin no vale nada si ya lo puedes comprar en Wall Street. Y pues eso creo que es un gran plus para la industria y para Bitcoin. Y el otro plus que le veo es que gente también, hay que ser honestos y sinceros con nosotros mismos como Bitcoiners, la mayoría de gente no está lista para tener sus propias seed phrase y guardar su propio Bitcoin. Si con costo y podemos recordarnos de todos los passwords, que el del Facebook, que el del email, que el del teléfono, y usualmente guardamos los passwords en un lugar que no es muy seguro, ahora esperar que cada quien sea su propio banco y tenga las llaves a toda su riqueza en Bitcoin, pues creo que, o sea, como Bitcoiners, espero que ese sea el futuro en el que vemos, pero realísticamente no creo que la mayoría de gente vaya a entrar a Bitcoin por primera vez haciendo self-custody, custodia propia desde el principio, ¿no? Entonces, uno creo que le da legitimidad a este activo y dos, también le da acceso a mucha gente. Y parte de la idea de Bitcoin es inclusión financiera y acceso a cualquier persona que tiene acceso al Internet. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, bueno, pues esto a través de un ETF le está dando acceso a gente que de otra manera no se hubiera animado a comprar Bitcoin. Así que esos son como los dos puntos de vista que tengo sobre el ETF. Muy bueno. ¿Qué te parece los comentarios últimos? Hemos visto como Larry Fink, ¿no? El CEO de BlackRock, ha dicho primero hace un par de años, decía como Bitcoin era una forma de lavar dinero y que ni lo consideraba para sus inversores, ahora que es un activo internacional, aquí ahora es un valor refugio prácticamente y un valor seguro, ¿no? Por otro lado tenemos a Jamie Dimon que sigue diciendo, como tú acabas de decir, que no te puedes mirar con una cara serial que diga que Bitcoin es un Ponzi, él sigue diciendo que es un Ponzi y no lo recomienda. Qué curioso que ese cambio de narrativa de parte de Larry Fink, cuando le interesa, ¿no? Por supuesto, ahora tienen un producto que pueden vender a sus inversores y ahora de repente Bitcoin es estupendo, ¿no? Y cuando no les interesaba porque iba en contra de sus inversiones, pues no era tan bueno. ¿Qué te parece este doble vara de medir? Que me imagino que es la típico también del mundo del negocio, pero ¿qué opinas sobre esto? No hay que hacer caso a nadie de las cosas que digan los titulares incendiarios, ¿no? Creo que esa es la primera enseñanza. Haz tu propio research, haz tus propias investigaciones. Hay tanto material hoy en día, tanto en inglés, primordialmente en inglés, pero cada día más en español y en otros idiomas, que ya no hay excusa para no estar informado sobre la situación. Y leer ambos lados de la moneda, leer qué dice Jamie Dimon, y saber cuál es el background de Jamie Dimon y cuántas multas ha tenido que pagar su banco por hacer cosas que no son correctas y leer el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, o sea, creo que para entrar a este mundo uno tiene que informarse y no debería de seguir. Y para cualquier cosa en el mundo, especialmente con tus finanzas, uno se debería de informar y ahora tenemos acceso a la información. Más que nunca, más que cualquier otro humano en la historia, hoy en día tenemos acceso a más información que nunca. Entonces, dejarse llevar por lo que dicen los medios, que sabemos que tienen intereses, y es natural siendo una empresa, ¿no? Cada uno de los medios. Y pues sí, o sea, no dejarse llevar. Ahora, ¿qué pienso de que de estos dos personajes que mencionaste, uno se haya dado la vuelta y haya dicho sí al Bitcoin? Pues, mira, la parte humana de mí quiere decir o quiere pensar que, hey, hay mucha gente, incluyendo familiares míos, que antes por desinformación o por no informarse, no creían en el Bitcoin. Y no fue hasta que hicieron su research y sus investigaciones y leyeron al respecto que cambiaron de parecer. Y eso es totalmente natural. O sea, el humano, conforme lee y se educa, debería de cambiar de parecer. Y así es cuando te das cuenta que de verdad aprendiste algo, ¿no? Ahora, el lado, mi pensar maquiavélico, es que gente en posiciones de tanto poder, como son esos dos personajes que mencionaste, pues también bailan en Soul Stone que más les convenza, ¿no? O que más les convenga, como cualquier político. Entonces, pues sí, pero de esos dos personajes, creo que hay uno que siempre ha sido pro-business, pro-empresas, pro-generación de riquezas, y ha construido la empresa más grande del mundo, como lo es BlackRock. Y después tenés un banquero tradicional que pareciera que ya es más por capricho que por otra cosa. Pero a cualquier persona que decide escuchar a personajes como Jamie Dimon, les recomiendo que se pongan a leer todas las multas que ha tenido que pagar su banco por hacer cosas que han sido correctas. Y después que vengan a llegar a sus propias conclusiones que si Bitcoin es usado para lavado de dinero o no. Creo que bancos como el de este señor han sido, pues, avenidas para ese tipo de malos actores mucho más frecuente que la red de Bitcoin. Totalmente, ¿no? Como dice Jack Mallers, el CEO de Strike, el banquero de Jeffrey Epstein. El banquero de Epstein. Sí, literalmente. Tu idea este hace, no tanto, un tuit sobre una transferencia que hiciste sobre Wise que tardó 10 días y tal, y como, bueno, diciendo, esto jamás pasaría con Bitcoin y esto es un poco las ventajas de poder transferir valor sin intermediarios, ¿no? Me gustaría comentar contigo cuál es el uso ahora mismo que además vosotros tenéis mucha información con el tema de Osmo Wallet. ¿Cuál es el caso de uso en Sudamérica y también en Nicaragua, perdón, en Guatemala, de Bitcoin ahora a día de hoy? O sea, el uso práctico. Se usa para remesas, se usa para pagos en establecimientos. He visto que tenéis la opción de point of sale en Osmo. Ahora mismo, ¿cuál es el nivel de adopción y de actividad? Vamos a empezar del norte al sur porque Latinoamérica es un continente o una parte del continente de las Américas bien grande y lo que aplica en un país no necesariamente aplica en otro. En Guatemala lo que hemos visto es dos tipos de adopción. La mayor parte de la adopción y creo que esto en el mundo es verdad, no solo para Guatemala, viene de gente que quiere especular, que quiere aprender un poco y que quiere ver si esto de Bitcoin de verdad, de verdad crece y da plata, ¿no? O sea, la mayoría de gente que nosotros vemos que es nueva metiéndose al espacio es porque quieren especular sobre el precio. Y te diría que eso es cierto tanto en Guatemala como es en Estados Unidos para la gente que se está metiendo al espacio. Ahora, si ves países, ahora si nos vamos, empezamos al norte y si nos vamos hasta el sur, si nos vamos a Argentina, veo que Osmo no tiene operaciones en Argentina todavía, pero pues obviamente estamos muy conectados con la comunidad de Bitcoin por allá y veo que la razón primordial por la que se está usando Bitcoin allá es uno, para no depender o para no mantener la riqueza en el peso argentino, que ya sabemos que cada día vale menos, mucho menos día a día. y también para circunnavegar los canales financieros tradicionales, ya que están bloqueados por el Banco Central y transferir en dólares o recibir transferencias en dólares en Argentina no es posible sin perder la plata, pues la gente prefiere usar Bitcoin. Habiendo dicho eso, también por las mismas dos razones, uno como una protección de la inflación y del otro lado de la moneda para poder transaccionar con el mundo, hay también una gran adopción de monedas estables como USDC o USDT, ¿verdad? Ahora, mencionaste el tema de remesas, veo que Bitcoin y ahora nos vamos a regresar al norte otra vez, a Guatemala y a Centroamérica donde tenemos operaciones en Osmo, nosotros en Osmo lo que hicimos fue abstraer toda la complejidad de Bitcoin y utilizarlo como una red, utilizar la red de Bitcoin para poder transferir valor de punto A a punto B, no importa si es localmente o internacionalmente, pero cabe mencionar que aunque puede que se use por gente que necesita mandar dinero de regreso a casa, que tradicionalmente ha sido por rieles tradicionales como una remesa, no es una remesa y no veo todavía que como como Bitcoiners o en la industria de cripto, o sea, más allá, que de verdad estemos haciendo una buena labor en llegarle a la gente que envía remesas tradicionales. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender de que el que envía remesas es usualmente un latinoamericano que emigró a buscar el sueño estadounidense, el sueño americano y cuando migra allá ya sea legal o ilegalmente, pues al estar allá sin un estatus legal no tiene acceso a una cuenta de banco, entonces le pagan en efectivo y ahora anda agarrando estos billetes, estos dólares en efectivo para enviarlos de regreso a casa. Pues sí, puede usar un Bitcoin ATM, pero los Bitcoin ATM son carísimos, mucho más caros que las remesadoras tradicionales, entonces no hace ningún sentido, o sea, aparte de ser más complicado porque una persona usualmente que migra a Estados Unidos es una persona de escasos recursos que se fue de su país buscando un sueño americano con una promesa de una mejor vida y prefieren que otro latino les ayude en una ventanilla y pues la verdad es que la mayoría de exchanges de Bitcoin son virtuales como Coinbase y Binance y la mayoría de Bitcoin ATMs pues no tienen a alguien que te lleva de la mano y te explica cómo usarse entonces no solo son más caros sino que también son más difíciles de usar pues la gente sigue usando remesadoras tradicionales donde llevan a un MoneyGram o a un Western Union su dinero en físico para enviarlo de regreso a casa y después al otro lado de la moneda está la persona que recibe esta remesa lo más probable es que no tiene acceso a una cuenta de banco tampoco porque más o menos 60% de la población latinoamericana no tiene acceso a una cuenta de banco entonces tienen que viajar a la agencia más cercana para retirar esa plata en efectivo y andar cargándola en efectivo entonces yo no veo que se vaya a utilizar para el sub o no bancarizado esta tecnología hasta que nosotros como industria los cash ups del mundo los osmos los strike los pouch del mundo no se peguen y apalanquen de infraestructura tradicional que acepte efectivo en billetes tanto para enviar como efectividades para recibir porque eso es lo que la gente está acostumbrada y es lo que necesita la gente la gente todavía no tiene mucha confianza de guardar su plata en el celular ¿no? entonces claro está habiendo dicho eso nuestros usuarios nos usan también muchísimo para enviar y recibir transferencias internacionales pero no necesariamente es el mismo segmento que un remesador o una remesa es gente que en vez de mandar plata por un international wire transfer o por ACH o por Swift pues se dan cuenta que Osmo con la tecnología que usa Osmo que detrás de bambalinas es el iNetwork te facilita envíos a cuentas de banco en el extranjero o a cualquier billetera en el mundo de manera inmediata ¿verdad? a la velocidad de la luz en menos de 3 segundos sobre la red Lightning y muchísimo más barato que enviar un wire transfer entonces sí a mí me gustaría y en un futuro que la gente que también depende de otras empresas remesadoras tradicionales migren a esta tecnología pero hoy por hoy la verdad es que nosotros en la industria de Bitcoin no hemos hecho un buen trabajo para enfocarnos y servir ese caso de uso y nos hace falta mucho por hacer y no es algo que solo podemos hacer como Osmo también o sea necesitamos a los strikes y cash ups del mundo que se monten a esta misión si eso es lo que quieren ¿no? Totalmente sí y también no cabe duda que el ETF es un gran catalizador en este sentido de dar tranquilidad a la gente que no es experta en el sector y luego falta pues que un Apple de turno diga oye pues aquí tienes esta opción en Apple Pay para integrar tu monedero y pagar seamlessly claro es que entonces eso cambiaría todo ¿no? Claro Me gustaría también hablar ¿cuál es el origen de Osmo Wallet? digamos ¿cómo surge? ¿cómo también me gustaría saber cómo te enteras por primera vez de Bitcoin y qué es lo que te atrapa y dices oye quiero montar un monedero y quiero aportar en este ecosistema? Vamos a ir por orden cronológico Descubrí Bitcoin primera vez en el 2013 pero era demasiado complejo para para mi nivel de entendimiento en esa época y me metí a Bitcoin.com porque dije bueno seguro puedo comprar Bitcoin con Paypal o con mi tarjeta de crédito en Bitcoin.com ¿no? creyendo que Bitcoin era una empresa pero leí me pareció súper interesante la tecnología pero a la hora de querer adquirir Bitcoin se me hizo sumamente complicado yo no soy alguien con un background tecnológico no soy ingeniero en sistemas a eso me refiero y pues era oponerse a minar Bitcoin en el 2013 o peer to peer ¿no? P2P ir a un centro comercial y dar efectivo a alguien y dije hey esto no es para mí se me hizo como muy turbio entonces lo dejé pasar medio me olvidé de él y en el 2015 finales del 2015 me fui a vivir a Europa a trabajar en Londres en el mundo financiero y se me hizo un rollo abrir una cuenta bancaria cabe mencionar que en esa época Londres o Inglaterra todavía pertenecía a la Unión Europea y yo tengo un pasaporte europeo pero aún así tuve que ir a nueve bancos y ocho bancos me dijeron que no me iban a abrir una cuenta teniendo un empleo teniendo una carta de la empresa que me había contratado no me querían abrir una cuenta el noveno banco me abrió la cuenta y bueno ok perfecto ese fue el paso número uno ¿no? paso número dos es que ya estaba recibiendo yo quería empezar a invertir mi plata pero en aquella época y no sé cómo está la situación en el Reino Unido hoy en día pero no existían aplicaciones como eToro o Webull o Robinhood que te permitía comprar acciones en la bolsa entonces empecé a indagar cómo comprar acciones y pues me di cuenta de que tenías que comprobar para poder comprar acciones en la época a través de un broker que o tenías un net worth de más de un millón de dólares o un millón de libras esterlinas mejor dicho o que habías pasado un curso para certificarte como un inversionista acreditado cosa que a mí me pareció absurda yo estudié negocios en una universidad de negocios en Estados Unidos considero que de la población de los 8 mil millones de personas pues soy conozco más que la mayoría del tema financiero y de negocios pero que le tenga que pedir permiso de tomar un curso y pagar el curso al gobierno para que me dejen hacer lo que yo quiera con mi dinero me pareció absurdo entonces dije bueno ok no voy a comprar acciones en la bolsa veamos real estate pero bueno real estate en el Reino Unido es carísimo no tenía plata para comprar un departamento en Londres o en las afueras de Londres y dije ok bueno tampoco cross it off the list y bueno después dije sabes que me voy a poner a indagar a ver si esto de Bitcoin ha evolucionado que ha pasado con esto de Bitcoin y justo ahí Coinbase acababa de lanzar y solo ofrecían Bitcoin y Ethereum a los meses agregaron Litecoin entonces empecé a comprar Bitcoin, Ethereum y Litecoin y me pareció muy interesante que podías enviarlo a cualquier parte del mundo pero en aquella época todavía era muy limitado en Centroamérica no había ningún exchange al día de hoy no hay ningún exchange grande en Centroamérica no hay un Binance y un Coinbase y un Bitso entonces en teoría era un peer-to-peer electronic cash system pero no había cómo convertirlo de regreso a moneda local en Nicaragua donde yo vivía en la época o en Guatemala donde vivo ahora entonces bueno pero igual me pareció interesante y no tenía qué más hacer con mi plata y no la quería guardar en el banco así que empecé a comprar Bitcoin así que eso contesta a tu pregunta de cómo me enteré del Bitcoin y cómo me entré ahí ahora me regresé después de Londres a Latinoamérica y emprendí un par de empresas nada que ver en el mundo financiero pero en el 2020 en plena pandemia volví a abrir el tab mental de Bitcoin y abrí la pestaña y dije ok quiero ver qué otro porque acababa de bajar a 3 mil dólares el precio y empecé a comprar otra vez Bitcoin y después buscando qué hacer yo estaba en el mundo de turismo cuando la pandemia pegó y obviamente tuve que cerrar mi empresa porque no había turismo que entrara a Guatemala todas las fronteras estaban cerradas puse a pensar hey la verdad es que debería de abrir un exchange y la idea original era un exchange algo como Coinbase algo simple con unas 10 a 15 criptos o sea no algo para pros como Binance no algo sumamente complicado sino que tu primer paso al mundo de cripto y la estrategia era clara crecerlo por 5 8 o 10 años lo que tomara y vendérselo llave en mano a un Coinbase que quitar a la región o a un Binance o un Witoro etcétera y así empezó Osmo pero poco después más bien dos meses antes de que lanzáramos al público fui a la conferencia de Bitcoin en Miami y vi a Jack Mallers hablar y entendí que aprendí de Lightning Network y entendí de lo que estaba haciendo Strike y ahí me hizo click fue como que esto era lo que hacía falta o sea ahora puedo mandar Bitcoin de manera inmediata con PIS aún más bajos pues tengo que ponerle más atención a esto y regresé de la de la conferencia y tuve un momento de epifanía a donde dije sabes qué nada de esto de cripto tenemos que hacer una empresa de Bitcoin y una empresa de pagos para facilitar la inclusión financiera y envíos de pagos locales e internacionales cosa que no es fácil en Latinoamérica entonces mi equipo se me quedó viendo como que hey cómo así que nos vamos a deshacer de toda esa infraestructura que ya construimos para poder almacenar y guardar Ethereum y todas las otras monedas que les dije tajantemente de ahora en adelante somos un Bitcoin company entonces pues así es como evolucionó de un crypto exchange a hacer lo que a lo que es Osmo hoy en día pues sí y qué opinas a día de hoy de las cripto de las altcoins de Ethereum de Solana de no sé qué de Ripple qué opinión te merece todo eso porque luego tienes a gente a lo mejor relevante que habla a favor de estas criptomonedas yo pues abiertamente soy bastante contrario a todos estos solamente puro Bitcoin por varias razones pero básicamente porque es la única realmente descentralizada limitada con las reglas preestablecidas inmutable y todo eso yo creo que es el verdadero valor de la tecnología blockchain en la forma en la que está aplicada en Bitcoin no de cualquier manera y no separada de todo lo demás entonces tú qué opinas de todo eso y además añado también a la pregunta el tema de los órdenes pero bueno primero paso a paso a ver qué opino de las criptos de cierta manera creo que son una no veo la necesidad de una blockchain para hacer lo que hace un Ripple no veo la necesidad de una blockchain para hacer lo que hace Ethereum hay ciertos casos de uso que me llaman la atención y solo para para bueno que veas empezamos la llamada o la entrevista hablando de que uno no se puede dejar llevar por lo que uno escucha y es muy fácil estando en el mundo de Bitcoiners rodeado por Bitcoiners no no me hablen de cripto pero sí quiero dar un uso un caso de uso que yo le veo mucho valor y tal vez se necesita una blockchain para eso capaz si no definitivamente no va a ser sobre la blockchain de Bitcoin pero es el tema de propiedad digital y no propiedad tokenizar tu propiedad que compraste una finca o un pedazo de tierra sino algo tan fácil como un libro o una canción hoy en día yo leo bastante en mi Kindle de Amazon pero de verdad odio que cuando yo termino de leer un libro en Kindle no se lo puedo compartir a mi novia que quiere leer el mismo libro ni se lo puedo prestar digitalmente no se lo puedo transferir de Kindle a Kindle y si yo quiero deshacerme de ese libro y vendérselo a un amigo tampoco lo puedo revender pero yo yo pagué full price por ese Kindle entonces ahora si ese Kindle fuera un NFT y mi dispositivo mi lector digital mi e-reader no fuera de Amazon no fuera uno abierto que tuviera una billetera dentro de de él pues pudiera transferir ese libro y cada vez que se transfiere el autor o la casa que publicó el libro el publisher recibiría un pequeño royalty por cada transferencia que hoy en día no reciben esa plata cuando vos compras un libro físico si yo revendo un libro físico pues el autor no recibe nada del mercado secundario entonces ese mismo caso de uso me llama muchísimo la atención ya que estamos hablando de criptos me llama la atención para música me llama la atención para tickets de conciertos y me llama la atención para libros digitales aparte de eso no veo casos de uso que requieran una blockchain tenés a Ripple y Stellar que ayudan a los bancos a mover plata entre sí pero son sistemas cerrados o sea también te puedes apalancar de la red de Visa de Mastercard no necesitas una blockchain para eso si igual le tengo que ir a pedir permiso y firmar un contrato con los de Ripple y con los de Stellar para usar su red no hace ninguna diferencia que ir a pedirle permiso y firmar un contrato con Visa y con Mastercard para usar su red no necesitas una blockchain entonces habiendo dicho eso yo no le veo valor a ninguna cripto que no sea Bitcoin porque no creo que necesitas una blockchain para hacer las cosas que ellos que ellos hacen ¿no? aparte claro está todo lo que dijiste que no lo pudiste no lo pude haber dicho mejor yo es la más reconocida Bitcoin la más descentralizada las reglas del juego están claras no se pueden cambiar es el dinero más duro existido aún más que el oro así que pues sí te pudiera seguir hablando de mi opinión sobre las criptos pero creo que quedó clara de que estamos muy enfocados en Bitcoin nada más y que no le veo mucho valor al red más veo que solo para terminar en ese punto se aprovechan de la gente que no se educa al respecto y con promesas de riqueza o con promesas de que este token va a valer más pero decime vos ¿qué aporte a la sociedad tiene Dogecoin? es es absurdo no no tiene ningún aporte a la sociedad es una moneda extractiva y ¿cuánta gente no ha perdido plata por estar jugando en este casino de cripto? entonces pues sí nada más que agregar ahí que bueno sí o sea yo también pienso como tú el tema de la propiedad digital hay un nicho ahí claro y hay un servicio que ofrece que es útil y yo creo que la forma en la que está desarrollada ahora mismo quizá no pero sí que veo esa herramienta para futuro quizá desarrollada en Bitcoin o quizá a través de una empresa desde luego Ordinals ¿el qué? Ordinals Ordinals bueno últimamente se ha colapsado la red de Bitcoin ahora últimamente menos estas semanas pero bueno los últimos meses sí ha habido mucho debate sobre Ordinals están pagando muchísimos fees a los mineros los mineros encantados pues la gente que quiere usar Bitcoin como medio de pago o para transaccionar que es para lo que está diseñada pues se quejan mucho ¿no? y de ahí lo de Ocean Mining con Luke Dash Junior y con Bitcoin Mechanic y con varios más que están desarrollando eso ¿qué te parece todo esto? o sea ¿cuál es tu opinión alrededor de Ordinals? la opinión es como el ETF es agridulce la parte dulce es que le ve un beneficio especialmente a los mineros de que de que puedan hacer plata ¿no? especialmente si uno piensa bueno si los fees son bajos y el subsidio de las nuevas monedas que entran en circulación va decreciendo cada cuatro años de aquí al 2000 al año 2140 más o menos cuando ya no haya pues van a depender solo de las transacciones de los fees de las transacciones así que bueno ese debate de repente se acabó correcto entonces en ese sentido le veo valor a a la red de los Ordinals pero por otro lado el sabor agrio es siento que la gente que está detrás de eso es gente sin escrúpulos gente que está totalmente desviada de la visión original y el propósito de Bitcoin si quiere si quiere hacer NFTs y hacer dibujitos y escribir cosas ahí hay otras blockchains ¿no? que ya estamos claros para qué sirven las otras blockchains entonces ahora habiendo dicho eso si creo un mercado libre y el mercado va a escoger y de la mano de eso esta gente no tiene plata ilimitada o sea yo veo de que las empresas a cómo fue la fiebre de los NFTs en el 2021 2021 fue ¿no? como en noviembre de 2021 sí bueno y abrió OpenSea y abrió esto y todos los marketplaces para NFTs hoy en día ya nadie habla de ellos a nadie le interesa los NFTs cuánta gente no gastó un platal millones de dólares en comprar fotos de monos caricaturas de monos genial caso pero bueno claro está eso es arte y si el que lo quiere tener pues lo va a tener a como yo tengo un cuadro en mi casa ¿no? pero pero se quedaron sin plata esa industria ya no siguió creciendo y yo creo que lo mismo va a suceder ahorita con Gordon House creo que la gente que está fondeando esto es gente que no está alineada con la misión y visión original de Satoshi Nakamoto pero esta plata no tiene plata limitada entonces tarde o temprano se van a quedar sin plata y hoy nos va a quedar siendo algo del pasado a como lo fue los NFTs de Ethereum así que no me preocupa tanto me alegra que los mineros estén ahorita disfrutando de este verano soleado en el mundo de Bitcoin y no del invierno del cual habíamos pasado del cual estamos saliendo ahora bien yo no sé si esta gente de hoy no se da cuenta del daño que le hacen a las personas que si necesitan Bitcoin que es activista de derechos humanos que en las dictaduras en su país les habrá cerrado cuentas de banco y necesitan poder transferir y recibir plata local internacionalmente y ahora tienen que pagar 30 dólares ayer estaba 9 dólares pero en diciembre estaba casi 50 dólares por mandar una transacción no hace sentido o sea el daño que le están haciendo a la gente que más necesita esto gente en África que necesita enviar y recibir plata porque aunque te dije que en Latinoamérica no veo que se esté reemplazando tan así las remesas en Nigeria sí en Nigeria usan Bitcoin muchísimo y bueno y después tienes los casos de uso como Venezuela Colombia China el Líbano y Turquía que necesitan Bitcoin para protegerse de la inflación de sus de sus de sus monedas locales y esta gente por puro capricho de querer grabar fotos y mensajes en la blockchain de Bitcoin están afectándole a un montón de gente que sí necesita esta tecnología entonces a mí sí me causa cierto resentimiento contra esta gente pero el mercado lo va a decidir y yo creo que esa parte del mercado se quedará sin plata para seguir pagando fees caprichosas de 50 dólares por subir una foto a la blockchain totalmente y además tú mismo lo has dicho el hecho de que la gente que puede publicar todas esas fotos esas imágenes en cualquier blockchain que quieran en Solana por céntimos el hecho de que lo hagan en Bitcoin pagando millones literalmente porque ha habido varios bloques donde el subsidio o sea el subsidio más los fees que se han pagado han pasado los 12 bitcoins cuando el subsidio está en 6,25 ahora mismo es increíble y habla aún más de la inmutabilidad de Bitcoin del hecho de sabes que va a perdurar en el tiempo sabes que ha venido para quedarse y que no va a desaparecer mañana como pueden todas las otras criptas para el que a lo mejor esté escuchando este podcast que sepa algo de Bitcoin que le ha contado su primo pero no sabe bien en qué va quiere iniciarse un poco me gustaría oye tanto si vive en qué países estáis con Osmo Wallet hoy en día estamos disponibles en la mayoría de países de Latinoamérica como una aplicación fácil de usar que te permite enviar y recibir Bitcoin tanto sobre la red principal sobre la blockchain como sobre la red Lightning ahora bien acceso o conexión con el sistema financiero para que puedas convertirlo a dólares y retirarlo en efectivo en un punto físico o retirarlo a tu cuenta de banco hoy en día 25 de enero de 2024 solo estamos disponibles en Guatemala con conexiones bancarias o al sistema financiero tenemos una versión beta en Costa Rica y yo calculo que en 6 semanas estaremos ya full operacional en Costa Rica cash in y cash out tanto en puntos físicos como efectivo como a través de una transferencia móvil o transferencia bancaria ¿qué más te puedo decir? y bueno y otra cosa si estamos disponibles en Centroamérica Guatemala Honduras El Salvador Costa Rica Nicaragua y Panamá para que compres Bitcoin con tarjeta de crédito o débito pero el tema de cash out y conexiones bancarias para sacar la plata en FIAT ahorita hoy 25 de enero solo en Guatemala Vale muy interesante se me acaba de ocurrir una idea ahora después del podcast te la comento que puede ser interesante para vos super bueno entonces alguien que se esté iniciando en el tema nos esté escuchando y diga oye pues todo esto que dices de Bitcoin tiene sentido nunca lo había escuchado de esta manera que primero que me recomiendas que me lea si me tengo que leer un libro o un artículo y segundo que hago o sea vale quiero aprender sobre esto no quiero invertir todo mi dinero pero quiero empezar a invertir todos los meses un dinerito ya sea pues 10 dólares nada igual 50 dólares todos los meses poco a poco hasta que vaya teniendo más convicción qué hago o sea cómo empiezo mi camino de Bitcoin mira yo creo que el primero es un libro super fácil está en inglés yo lo traduje al español te puedo pasar la traducción que yo hice para que lo pongamos en el link de este podcast pero el libro titulado en inglés se llama A Beginner's Guide to Bitcoin y el autor es Matt de Matthew Matt Cratter es un libro sumamente corto muy sencillo y lo recomiendo muchísimo porque él tiene una manera de explicar qué es Bitcoin y cómo funciona que un niño de 13 años lo puede entender a la primera ya si te querés querés avanzar más y leer libros más densos pues claro está que el patrón del Bitcoin de Zafi Dinamuz y el patrón de Fiat también son libros fascinantes pero son libros ya más avanzados un poquito más densos qué más harías tenemos una curiosamente tenemos un artículo de Osmo que menciona ciertos podcasts y ciertos videos y libros pero la verdad es que yo soy fan del libro que te menciono que traduje de Matt Cratter A Beginner's Guide to Bitcoin y aparte bueno y hay tanta información o sea lo que pasa o sea el problema de decirle a la gente que vayan a YouTube y busquen es que también hay mucho farsante entonces ya no sabes a quién hacerle caso por hacer la pregunta un poco más especificada digamos que no está escuchando alguien en Guatemala ¿qué es el primer paso para adquirir su primer Bitcoin? o sea su primer buenísimo se bajan Osmo Wallet pueden comprar desde un dólar o diez quetzales y y ya yo te diría que para empezar eso es lo que recomiendo es muy difícil poner la atención a este activo y a esta industria si no tenés un poquito no tenés que tener mucho no tenés que comprar un Bitcoin entero ¿verdad? o sea como dije puedes comprar un par de satoshis fracciones de Bitcoin por diez quetzales o por un dólar y ya cuando tenés un poquito ya empezás a ver la fluctuación y ya empezás a a entenderte mejor ya empezás a querer instruirte más pero si no tenés nada si no tenés skin in the game pues es más difícil que te mantener el interés a lo largo del tiempo para seguir aprendiendo y después otra cosa que diría es uno tanto en Osmo como en otras plataformas puede setear compras programadas compras recurrentes y eso a mí me parece una opción muy fácil yo todos los días compro tengo una compra programada de un dólar veinticinco porque sé que gasto más en café cuando salgo a comprar café y ¿por qué no que automáticamente Osmo me compre un dólar veinticinco todos los días? al final son treinta dólares que yo sé que me gasto más de treinta dólares en un taxi pero no lo tenés que hacer todos los días puedes hacer una compra programada una vez a la semana una vez a la quincena una vez al mes pero yo te diría que la consistencia y empezar con algo es clave para mantener ese interés y ya cuando ves que puchica el precio con el año pasado estaba los diez dólares que compré el año pasado cuando eso estaba veinte mil ahora el precio está en cuarenta y mis diez dólares son veinte decís puchica hubiera tal vez metido cien dólares o doscientos dólares o lo que te permita ¿no? o sea nunca irse de boca eso es y nunca invertir más de lo que estás dispuesto a perder o lo que puedes perder porque claro está que el precio del Bitcoin es volátil a lo largo del tiempo tiende a subir pero esas serían las recomendaciones empezar con un poquito nunca meter más de lo que uno está dispuesto a perder y tener paciencia y irlo conociendo ¿no? es una relación a largo plazo no hay no hay algo que te haga plata de la noche a la mañana ¿no? totalmente bueno y la última pregunta de la actualidad es Bitwise que ha sacado uno de los ETFs que han levantado hasta ahora creo que 500 millones en Bitcoin han hecho por primera vez antes de cualquier otro ETF han publicado la dirección donde tienen los 500 Bitcoins los 500 millones en Bitcoin y curiosamente no lo tienen en un multifirma eso me ha sorprendido mucho entonces una sola una sola seed phrase ¿qué te parece todo esto? o sea ¿es tanto así? ¿igual se me está pasando algo? ¿o de verdad lo han hecho así? yo yo tengo la misma información que vos lo leía ayer y hoy a ver primero empecemos por lo bueno lo bueno es que publicaron la dirección a donde están almacenados esos Bitcoin yo creo que hay países que hablan mucho del Bitcoin que deberían de aprender de esta transparencia y seguir el ethos de Bitcoin de transparencia porque al final eso es Bitcoin es un libro contable abierto y público entonces les aplaudo a Bitwise por haber hecho eso haber sido los primeros haber dado el ejemplo ahora el otro lado de la moneda es que es preocupante que estén guardando 500 millones de dólares en Bitcoin en una dirección que no es con la tecnología más reciente y que no tiene como vos dijiste multi-sig o acceso a varias firmas para para resguardar ese Bitcoin o sea significa que para los que no saben mucho de esto lo están guardando con solo una llave 500 millones de dólares con solo una llave esa llave se puede perder esa llave se puede alguien la puede robar alguien se puede infiltrar a sus sistemas y leer la llave y utilizarla para desenllavarlo pero hay sistemas hoy en día donde necesitas generar una dirección que tiene 3 llaves o 5 es vos seteas cuantas llaves son y necesitas si son de 3 usualmente necesitas 2 de 3 para desenllavar y poder hacer cualquier movimiento en esa billetera donde está almacenado el Bitcoin entonces me sorprende de sobremanera que una empresa tan grande en Wall Street haya hecho algo o sea tan noobie de mi abuela totalmente uno pensaría que tendrían buenos asesores correcto entonces pero hay que decir las cosas buenas también y yo creo que hay muchas tanto empresas como como países que tienen Bitcoin que deberían de publicar y hacerlo hacerlo público exchanges etc totalmente de acuerdo bueno y pasamos un poco a las preguntas de Leos TV que históricamente siempre ha sido un canal como más de motivación unas preguntas un poco más personales que son 3 siempre las hago en todas las entrevistas una es que de alguna forma ya te lo he hecho pero esto es de cualquier cosa un libro que recomiendes no tiene que ser de Bitcoin la verdad es que el primero que se me viene a la mente es el patrón del Fiat me abrió la mente muchísimo me gusta leer y hay muchísimos libros que recomendaría pero ya que estamos hablando del tema creo que nos hace falta aprender mucho el daño que nos ha hecho depender de un dinero que no está respaldado por nada entonces el patrón del Fiat es el que recomendaría muy bueno lo segundo sería un referente en tu vida ¿a qué te refieres con un referente? como con alguien who you look up to como alguien ajá sí eh te diría donas el primero es Richard Branson Sir Richard Branson de las empresas de Virgin y el segundo es Jack Dorsey claro está que es mucho menor que Richard Branson y por ende no ha logrado tantas cosas tan fenomenales como Richard Branson pero ha tenido un enorme impacto en la sociedad con Twitter y ha tenido un enorme impacto en la sociedad en inclusión financiera con su empresa Square y Cash App y cada día tiene un mayor impacto en la sociedad con los esfuerzos que está haciendo trabajando en Bitcoin entonces eh pero sí también desde pequeño he sido gran fan de Richard Branson y es una persona de verdad admirable ¿y por qué? porque a mí por lo menos me ha enseñado a vivir la vida fully plenamente tiene varios récords Guinness Richard Branson no solo es un businessman que se sienta detrás de un escritorio yo tuve el honor de conocerlo el año pasado y pasar una semana con él y es un señor de 70 y pico de años casi los 80 jugamos tenis todas las mañanas fuimos a subir la bicicleta de montaña jugamos voleibol o sea es una persona tan activa no solo mentalmente pero físicamente y la verdad es que es una gran inspiración así es como quiero estar así de fit mental y físicamente cuando llegue a mis 80 años aparte que ha sido un disruptor en todo lo que hace y eso a mí me encanta cuando viene una empresa pequeña y disrompe una industria como lo ha hecho él con los cruceros y con los aviones y con la música cuando tenía Virgin Records que la verdad es digno de admirar es un crack totalmente estoy muy de acuerdo contigo aparte yo me leí su biografía me encantan las biografías y es increíble y por último me gustaría saber qué te motivas por las mañanas o sea qué es lo que te hace que que te da esa energía o qué te motiva por las mañanas ayudar a la gente ayudar a la gente con la que me topo en mi día a día y ayudar a la gente con la que puedo impactar en el trabajo que hago justo ayer acabamos de contratar a un nuevo miembro del equipo y le estábamos dando la inducción y parte de la inducción era explicarle why we do what we do y la verdad es que eso es antes que nada la razón de existir de Osmo a mí me parece ridículo que en el año 2024 60% de la población latinoamericana no tiene acceso a servicios financieros pero todos tienen acceso a un dispositivo móvil inteligente a un smartphone porque es que se comunican de manera gratis e instantánea por whatsapp con sus familiares en el extranjero que emigraron a buscar el sueño americano pero no pueden transferir valor desde su mismo dispositivo el año 2024 es absurdo entonces pues sí o sea mi motivación es ayudar a la gente porque el sistema ha mantenido a los pobres pobres y eso a mí me parece indignante que bueno oye pues un placer Piero muchísimas gracias Leo nos vemos en la próxima un abrazo chao